Escuchas con cariño pal viejón Editions, parte uno. Desde Honduras, Centroamérica, Joel, DJ, Powers de Beat, C A, no somos los únicos, simplemente marcamos la diferencia en nuestras producciones. ¿Cuándo podré volver a verte? Sin que se agite mi pecho. O por lo menos imaginarte sin que duelan los recuerdos. ¿Cuándo podré volar la sombra que ha dejado tu partida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si no dejo de amarte? Una herida de amor, una parte de mí encadenada a la nostalgia. Una herida de amor, porque me parte el alma soportar esta distancia. Una herida de amor, mi corazón que llora, porque el tuyo no abandona. ¿Cuándo podré tener la suerte de encontrarnos frente a frente? para contarte que tus besos se quedaron en mi pecho. y aunque el amor se fue contigo, nunca me sentí vacío sin ti. Porque cuando te alejaste, algo tuyo me dejaste. una herida de amor, una parte de mí encadenada a la nostalgia. Una herida de amor, porque me parte el alma soportar esta distancia. Una herida de amor, mi corazón que llora. 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 Todo el corazón Los dos nos dijimos Palabras bonitas Los dos nos fundimos En un solo amor Dale volumen Y sigamos disfrutando Con cariño Pal viejón y bicho Sígueme en las redes sociales Arroba Joel DJ Producciones Te estoy queriendo tanto Que vivir sin ti ya no podría Y a cada rato siento Que te quiero más Tiende mi vida Te estoy queriendo tanto Como nunca había querido Como nunca te han querido Y como nunca te han de amar Te voy a querer Toda la vida Porque mía vas a ser El comercio de esos días Con días De amor te han enloquecer Te estoy queriendo tanto Vida mía Que hay momentos En que siento enloquecer Del cariño Del amor Y la pasión De nuestra entrega Cuando hacemos el amor Es tanto el cariño que te tengo Que he sentido enloquecer Al sentir tus besos Y al sentir tu calor Te voy a querer Te voy a querer Toda la vida Porque mía vas a ser El comercio de esos días Un día Un día De amor te haré enloquecer Estoy queriendo tanto Vida mía Vida mía Que hay momentos En que siento enloquecer Del cariño Del amor Y la pasión De nuestra entrega Cuando hacemos el amor 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 No porque te quiero De verdad Voy a seguir Atado a tu mandato Me tratas como quieres Ya lo ves Me tomas y me tiras Cada rato Crees que no sé sentir Las penas que me causan Tus desprecios Pues tengo derecho A ser feliz Yo quiero liberarme De todo esto Necesito mi libertad Para poder Volar en otro cielo Porque a tu lado Yo me puedo morir Y ya jamás Podré alzar Mi vuelo Necesito mi libertad Para encontrar Otro nuevo sendero Y que otros brazos Me den Su amor Lo que contigo Hace mucho Que no tengo Power de beat No somos los únicos Simplemente Marcamos la diferencia En nuestras producciones Yo el DJ Desde Honduras Se me llenan Los ojos De llanto Cada vez Que me acuerdo De ti Yo que diera Por no recordarte Por lograr Arrancarte De mí Los momentos Que juntos Pasamos Viven dentro Muy dentro De mí Para que Te enseñaste Adorarte Para que Si ya no Estás aquí Dime 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 ¿Cómo le haré Por olvidarte Si fuiste Quien me enseñó A querer Dime ¿Cómo olvidar Esos besos Que aún me siguen Quemando la piel? Dime ¿Cómo olvidar Tu cariño? Dime ¿Cómo arrancarme Tu amor? Dime ¿Cuándo regresas Conmigo? Ven de pronto A calmar Mi dolor Se me llevan Los ojos De llanto Cada vez Que me acuerdo De ti Yo que diera Por no recordarte Por lograr Arrancarte De mí La tristeza Que tú Me dejaste Solo puede Aliviarla Tu amor No me dejes Morir De tristeza Sigue Tuella De mi corazón Dime ¿Cómo le haré Dime Olvidarte Si fuiste Quien me enseñó A querer? Dime ¿Cómo olvidar Esos besos Que aún me siguen Quemando la piel? Dime ¿Cómo olvidar Tu cariño? Dime ¿Cómo arrancarme Tu amor? Dime Cuando regresas Conmigo Vuelve pronto A calmar Mi dolor ¿Cómo me siguen? ¿Cómo me siguen? Tu cariño ¿Cómo me siguen? Mi amor no es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que van y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobra el motivo Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor y cariño Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que me sientas soñar No como esos que van y enseguida se van Y hazme que me sientas soñar Y hazme que me sientas soñar Todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les pregunte algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha prometido Buen amor hace de mí Si el amar es un pecado Solo Dios nos juzgará ¿Por qué la gente es tan cruel Al ver un cariño sincero Y trata de destruir este amor verdadero Si saben que me quiere Si saben que la quiero Escuchas con cariño Palviejón Editions Parte 1 Yo el DJ Producciones Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Buen amor hace de mí Si el amar es un pecado Solo Dios nos juzgará Dejo su foto Sobre del muro Y unas rosas Que se margitaron Unos anillos Que le regalé Y otras cosas Que se le olvidaron Dejo su aroma En mi habitación Huele más fuerte Todas las mañanas Y no importa Que de par en par Día con día Abra las ventanas Recuerdos de amor Que duelen Recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo Se va a quedar conmigo Recuerdos de amor Que duelen Recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo Se van a quedar conmigo Donde se encuentre Que le vaya bien Desearle penas No tiene sentido Que ganaría Con desearle un mal Al gran amor Que ayer vivió conmigo Los sentimientos Que me regaló Y sus promesas Todas se perdieron Más sin embargo Cuando se marchó Dejó mi vida Quiena de recuerdos Quien ha de recuerdos Recuerdos de amor Que duelen Recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo Se va a quedar conmigo Recuerdos de amor Porque duelen Recuerdos de aquel cariño No sé ni por cuánto tiempo Se van a quedar conmigo Un día escucharás Juntos de aquel cariño Prometí, la hice con amor, con gran pasión, pensando solo en ti. Hace un tiempo ya, cuando partí, debí llorar y así. Muy tarde comprendí, que tonto fui, y ahora solo estoy. Hoy vivo en esta soledad, llorando sin consuelo voy, pensando que sufrir tú estás, igual que yo, que yo. Tal vez al escuchar esta canción, sepas que es la canción que te prometí. Y aunque quizás es demasiado tarde, quiero decirte que nunca te he olvidado, y que estoy arrepentido de haberte perdido por mi tonto orgullo. Y que en mi soledad, espero que regreses a mí. No sé dónde estarás, si al escuchar esta canción de amor, tal vez comprenderás, que de verdad, arrepentido estoy. Hoy vivo en esta soledad, llorando sin consuelo voy, pensando que sufrir tú estás, igual que yo. Igual que Dios, igual que Dios, igual que Dios, igual que Dios. Igual que Dios, igual que Dios. Escuchas con cariño para el viejón Editions, parte 1. Una edición oficial y exclusiva de Power The Beat, CA. Joel DJ Producciones. Gracias. 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 Gracias.